Un teléfono Calla, solo te quiero Tranquiliza Escúchame una vez Lo que voy a contar Sabes que vuelvo a tener fe Y empiezo a sanar Dama, escúchame una vez No, no, no No voy a pedir amor Te ves feliz Y me gusta que seas feliz Sabes Con los recuerdos De nuestro amor Hice Mi propio sueño Pero no No, 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 no Escúchame una vez Todo tiene final Sabes que vuelvo a tener fe Y empiezo a sanar Dama, escúchame una vez No, no, no Sabes, escúchame esta vez Por favor Seré feliz Y yo sé que me quieres Y yo sé que me quieres Sabes que vuelvo a tener fe Y empiezo a sanar Dama, por favor Por favor, te ves feliz Y me gusta que seas feliz Escúchame una vez Todo tiene final Sabes que vuelvo a tener fe Y empiezo a cantar Niña, escúchame una vez Niña, escúchame una vez Todo tiene final Sabes que vuelvo a tener fe Y empiezo a cantar Tú, niña, escúchame una vez Por favor Por favor, escúchame una vez Por favor, te ves feliz Y me gusta que seas 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 feliz Gracias.